hola que tal gente de youtube como están y bienvenidos a un nuevo video de su canal soul d y en esta ocasión venimos con un gameplay de free fire vamos a ver qué tal nos va vamos a ver ahorita no hace mucho me eche una partida y quedé dos que segundo al final fui muy bobo y al enemigo desde lejos y tenía una franco y en vez de sacarla la franco y dispararle no resulta que decido acercarme y me mato pero bueno qué se le puede hacer vamos a ver cómo nos va en esta partida y cometemos menos errores si logramos llegar lejos rápido 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 alcanzó a chocar el hijo de madre bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos va ahora nos vaya bien qué mapa salimos bueno dónde me podría bajar a ver el avión viene ya me parece que en cripto se baja mucha gente voy a bajar cuando yo vea que hayan caído pocos están cayendo varios sigue sigue cagando el avión hayan caído muchos 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 se llegó un momento en el que dejan de caer y ahí es donde yo considero prueba por ahí por ahí lleva un tiempito largo sin caer se tiró sólo uno o por aquí por aquí fue un tiempo bastante largo sin caer porque porque pues la idea es y aún así como encontrar una competencia yo creo que si caigo acá en de facto me va mejor parece que no haya caído nadie todavía vamos a ver cómo nos va aquí en la factory aquí siempre saben haber bastantes armas vamos a ver cómo nos va aquí siempre saben haber bastantes armas vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va aquí si es que puedo porque siempre se me dificulta saltar por aquí No hay nada de escudos, una coleta, no hay nada, parece que lo hubieran limpiado, no está miedo medio allá, parece que lo hubieran limpiado acá, oh my god. No hay nada de escudos, una coleta, no hay nada de escudos, una coleta, no hay nada, parece que lo hubieran limpiado acá, oh my god. Vamos a ir entrando suave, si nos lo encontramos de cerca, lo estallamos. Están por allá, están afuera. Están enfrentando también a un vehículo. Oh, míralo ahí, míralo ahí. No hay nada de escudos. No hay nada de escudos. Esperemos no perder. Estamos relativamente bien. Faltan dos segundos para que salga la zona. Estamos dentro de la zona, excelente. Vamos por nuestro premio, a ver que tenía. Será que era el mismo que venía en el auto. Vamos a subir el nivel a nuestro. Vale. Vamos por aquí. Vamos. Vamos a investigar un poco más la Factory. No lo investigue completamente bien. Voy a echar teniente de que no me haya tenido por ahi alguien lejos, me haya matado. Estamos llenando de balas, esto es bueno. Acá tengo un muñeco. Necesito mas balas. Bate. Ya es mejor pero todavía necesito mas balas. Bueno, faltan 6 segundos para que se restrinja la zona, nosotros estamos dentro de zona. No tenemos ningún problema. Esta restricción es bastante demorada. Parece que ya no hay nada mas aquí en el factory. Podría investigar acá afuera. A ver si me encontró algo interesante. Lo peor es que no me vayan a matar. A ver si el ya había limpiado toda la zona o todavía quedaba ahí. De arriba hay algo, vamos a subir a ver. ¿Por qué no llega? Más en el borde. 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 hay que tener cuidado que el sensor ese me voy a entender que había alguien por allá atrás ahora necesito balas ahora estamos dentro de la zona necesito balas para montar armas a ver si puedo subir esta vez más fácil cuando eres más pesa para saltar vamos ya he puesto plata que aquí saltando me me llegan a dar balas vamos 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 Ah, voy a montar. Ah, acá viene alguien. Bien, excelente. Sabía que esta arma era buena, papá. Uy, el mal venía bien armado. No te preocupes que por acá atrás supuestamente venía alguien. Uy. No había visto que yo estaba tan mal de sangre. Tengo que tener cuidado porque por acá atrás supuestamente venía uno armado. Creo que escucho pasos. Creo que escucho pasos. Bueno, por allá para que no haya nadie. Voy a estar restringiendo la zona. Aquí estoy seguro. Voy a esperar un segundo a ver mientras se restringen la zona. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si me logro de dar a alguien que vaya por acá. Si me logro de dar a alguien que pase. Alguien que pase dentro de la parte. Y bueno, ese hook me sirve. Y al mismo tiempo. No porque está caminando por acá. Bueno, hay una persona lejos. Ahí me debe estar obviamente mostrando mi posición. Pero está bastante lejos. Oh, y justo para allá cerró la zona. Esto puede ser bastante... Oh, oh, oh. Hay una persona hacia acá. Y hay una persona en la carretera. Hay que tener mucho cuidado. Uy, esta mira está buenísima. Bueno, dice que por detrás mío no hay nadie. Así que es bastante positivo. Vamos para asegurarnos. Tenemos 30 segundos para entrar en la zona. Pero por ahí habían enemigos. Tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los enemigos puede estar ahí. Uno de los enemigos puede estar ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Una persona! Pero... No quiero dispararle. Y revelar dónde estoy. Y ya le están dando a esa persona. Por eso no te deshapa. Mato cardeales en la cabela. 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 En la cabela. ¡Bien, guarde! Saguemos papi porque te vienes guerra, alguien por aca atras, alguien por aca arriba, alguien Con él ha mercy Zo o no sé qué sabéis esto Allá, allá va, allá va una persona No te puedo creer, esto biased, cómo voy a perder a si por estar pendiente otros scootroupones Hombre, bueno, ya quedan dos personas Vamos a ver Cómo juegan estas dos personas Para dar por finalizado el video Que entre de tercero Si no estoy mal Por estar pendiente del otro huevón de al lado No estuve pendiente del huevón de arriba Pero bueno Al menos llegué Al top 5 Y eso, pues está bien No sé a cuántos mate Creo que mate a dos A dos, si no estoy mal Estuve disparando a otro Pero pues no lo alcancé a matar Vamos a ver cómo terminan estos dos Solo son dos personas vivas Vamos a ver Vamos a ver Por ahí se están escuchando pasos Por ahí se están escuchando pasos ¡Ay! Ese man cómo le va a salir por ahí Güey Ah, que exactamente cuarto Bueno, y mate a dos Bueno, chicos Espero les haya gustado esta partida La verdad me gustó muchísimo Espero les haya gustado Y no se dejen en sus comentarios Qué les pareció esta partida Nos vemos en una próxima ocasión Bye, bye 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 Gracias por ver el video.